Luisa María Calderón Hinojosa, candidata del PAN al gobierno de Michoacán, cerró campaña en Morelia a una semana del proceso electoral y dijo que como muchos ya está harta de los problemas que enfrenta la entidad. Hay una mujer que como tú, hombres y mujeres, estamos hartos, hartos de que los gobiernos anteriores nos hayan entregado al crimen organizado y a la inseguridad. Acompañada de los candidatos a alcalde de Morelia, a diputados locales y federales, con la presencia del líder nacional del PAN, Gustavo Madero, y del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, Cocoa expresó que la elección del próximo domingo es crucial para lo que ocurra los próximos seis años. Seis años son la posibilidad o no de hacer una nueva familia y de permitir que tus bebés puedan tener seguridad, medicina y posibilidad de salir a caminar a la calle con toda la certidumbre. Tras este cierre de campaña en Morelia, Cocoa se trasladó a Zamora y durante lo que resta del periodo de campañas hará cierres regionales. Con información de Ulises Hurtado, Informa Guasar TV.